¿Qué tal amigos? Bienvenidos, mi nombre es Paul, Orizaga de Travel Alberta en México y hoy les voy a platicar un poco de la que es la puerta de entrada a las montañas rocosas canadienses, la ciudad de Calgary. Calgary es una ciudad increíble que tiene muchísimo que ofrecer. Es un destino para tener actividades todo el año, desde verano hasta invierno, pasando por la primavera. Tenemos por ejemplo en el verano paseos por el río Bow que pasa por toda la ciudad. Para el invierno tenemos lo que es Winsport Park, que es el parque donde se llevaron a cabo las olimpiadas de invierno. Aquí puedes ir a aprender a esquiar si no lo has hecho nunca o puedes ir a divertirte en otras actividades como el tubing, que son estas llantas enormes en las que te echas por una colina de nieve. Tenemos muy buena gastronomía también en Calgary, van a comer delicioso. En general la comida en Alberta es muy rica, tenemos muy buena carne de res, producimos mucho grano para producir muy buenas cervezas. Calgary tiene más de 40 cervecerías artesanales y muchos restaurantes de muy buena calidad. Pero una experiencia que yo les recomiendo cuando vayan es un food tour, que los puede llevar a los barrios más clásicos de Calgary, donde pueden probar los productos locales. Y hay uno en particular que les recomiendo, se llama Alberta Food Tours, y esta compañía que la dirige Karen Anderson organiza los mejores food tours por la ciudad y por otros destinos de Alberta. Tenemos un sistema de vías urbanas muy grande para practicar el ciclismo y la caminata. Está catalogado como uno de los más grandes del mundo y te puede llevar por lugares increíbles de la ciudad. Durante todo el año Calgary tiene más de 150 festivales de música, de arte, uno que no te puedes perder es Stampede. Stampede es un rodeo que dura 10 días y es el rodeo a cielo abierto más grande del mundo. Tiene espectáculos como carreras de carretas, monta de caballos salvajes, un show nocturno increíble que es tipo Broadway, tienen feria, tienen juegos mecánicos, comida. Stampede es un festival ideal para disfrutarlo con toda tu familia, porque vas a encontrar todo lo que les puede gustar a ellos y muchas cosas que te van a sorprender. Tenemos en invierno por ejemplo el festival de luces del zoológico, que pone millones de focos por todo el zoológico y es un espectáculo verdaderamente increíble. Calgary puede ser tu campamento base para visitar 5 patrimonios de la humanidad que tiene Alberta. Por ejemplo está el parque provincial de los dinosaurios, donde vas a encontrar fósiles de dinosaurios de hace millones de años. Tenemos por ejemplo también a Waterton Lakes, que es un parque que hace frontera con los Estados Unidos, y ahí puedes recorrer el lago en un pequeño barco que te lleva a visitar dos países, Canadá y Estados Unidos. Así que ya lo saben amigos, Alberta tiene muchas aventuras que ofrecer y Calgary puede ser la puerta de entrada para ellas. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy.